Familia leonesa es acusada de fraude millonario en Puerto Rico. Una reconocida familia originaria de León, junto a otros ciudadanos, está siendo acusada de fraude millonario por la justicia de Puerto Rico. Luego de que usaran fondos federales de manera ilegal, aprovechándose de la crisis sanitaria del coronavirus, reportan medios puertorriqueños. Se trata de Manfred Penske Lemus, quien supuestamente es el cabecilla del plan fraudulento. Para obtener préstamos con subsidio federal y realizar los esfuerzos para lavar las ganancias. La familia de Penske es muy conocida en el occidente. En su linaje hay un reconocido cardiólogo, un trabajador de la Alcaldía de León y un gerente de proyectos de energías renovables. Los cuatro parientes se apropiaron de un millón cuatrocientos mil dólares. Según la acusación, otros presuntos cómplices habrían obtenido más de veinte mil dólares. Cada uno de ser declarados culpables se enfrentarían hasta 30 años de prisión por lavado de dinero.